Hoy 23 de noviembre meditamos el Evangelio de San Lucas capítulo 21 del 12 al 19 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, os echarán mano y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto sucederá para que deis testimonio. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, una expresión del día de hoy da como miedo impresionante escuchar y leer una vez más el Evangelio. Asusta. Seréis odiados por causa de mi nombre. No somos odiados por el hecho de ser hombres. No, somos odiados por el hecho de ser cristianos. Y nos preguntamos qué hacen mal un cristiano para ser odiado. Y tenemos que poner atención porque el cristiano es un seguidor de Jesús que pasó por la vida haciendo el bien, curando a los oprimidos. Y un cristiano es una persona que se levanta por la mañana con este programa. Hacer todo el bien que pueda. Levantaré al que está caído. Alegraré la vida del que está triste. Acompañaré al que se siente solo. Incentivaré al que está a punto de perder la esperanza. Y todo esto que yo lo he recibido gratis de mi Señor Jesús, lo doleré también gratis. Y si el cristiano hace todo esto, ¿por qué es perseguido? ¿Por qué? Porque lamentablemente también hay personas que haciendo mal uso de su libertad, obran lo contrario. Se levantan pensando a quién pueden hacerle mayor daño posible. A quién pueden destrozar la vida. A quién pueden darle mayor sufrimiento. Y esto sin importarles nada si ese mal se lo hacen a mayores o a niños, a jóvenes o a ancianos. Todo ese inmenso mal que se produce en el mundo cada día. ¿Quién lo puede salvar? ¿Quién lo puede redimir? ¿Quién lo puede reciclar? Solo el amor. En la cruz Jesús aparece como una inmensa hoguera que arde en llamaradas de amor. Por eso qué hermoso, qué bella sería la tarea, la misión de los cristianos, seguidores de Jesús, venciendo el mal a fuerza de bien. María Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte.